Fue un partido de dominio compartido, el primer tiempo siento que ellos tuvieron mucho más la pelota, nos costó un poco el ganar jugada, quizá apoderaron un poco el campo contrario, estuvimos muchas más veces en etapas defensivas que ofendiendo y después terminamos empatando el partido de todo un poco, tomando riesgo, con coraje y todo, pero no era algo que nosotros no habíamos propuesto, en ningún momento nos propusimos perder algún punto, queríamos obtener la mayor cantidad posible para seguir sumando, para seguir estando en la pelea de arriba y no darles ventaja a los que llevan dos partidos ganados ya, pero hoy día vemos el vaso medio lleno, así que por lo menos logramos rescatar un punto de acá. Obviamente no es lo que buscábamos, pero al final con uno menos y en desventaja, la verdad que sacar un empate por lo menos te deja con un sabor un poco más dulce. ¿Cómo te sientes? ¿Jugaste el 90 ahora? Bien, quizá me falta un poco de ritmo para aguantar todo el partido, pero bueno, de a ratos me sentí muy bien, de a otros quizás no tanto, pero voy agarrando el ritmo y las piernas que necesito. Sin duda con los titulares, con los que hicieron el peso del campeonato, va a ser distinto el juego, porque tal vez se te vio muy solo en parte de este partido. Puede ser, no sé, la verdad que los dos equipos, tanto los que jugamos hoy como los que todavía están entrenando en Rancagua, tienen la misma idea futbolística. Quizás hoy nos faltó soltarnos un poco más, Audax también es un buen equipo, y hay que rescatar que jugamos con 7 o 8 jóvenes de la cantera, que se mataron, terminaron fusilados por el equipo. Exactamente, queda la sensación de que podíamos haber hecho o haber buscado el triunfo, pero quedamos con buenas sensaciones, creo que había muchos muchachos que se jugaban muchas posibilidades estos tres partidos, incluyendo yo también, y creo que se hizo bien. Por ahí el partido fue un poquito trabado, fue difícil, un rival complicadísimo, que juega muy bien al fútbol, se encontraron con un gol, y después nosotros salimos a buscar con uno menos el empate, gracias a Dios se dio, y también ellos, como te decía, ellos juegan, y las sensaciones ahora yo creo que las tendremos que ver en la semana, para ya después esperar lo que venga en el campeonato. ¿Al interior del cabalín creen que se cumple el objetivo? ¿Por qué no pierden con esta mixtura con juveniles? Siempre está la idea de ganar, la mentalidad del técnico, en este caso de Eduardo, y de todo el cuerpo técnico es que los que estén tengan que hacerlo bien y tengan que ir a buscar el triunfo. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, es una chance importante de poder buscar una posibilidad de jugar en el equipo titular, y creo que se hace bien, se hace bien, se sacan buenas conclusiones, y ahora nos toca ahora nosotros hacer una mini temporada para poder adaptarnos ya al otro grupo. Esperaba este momento porque pasó un momento difícil hace unos meses atrás con la lesión, pero bueno, ya quedó atrás, ahora solo hay que mirar para adelante, y de lo mejor para lo personal mío y el grupo. ¿Cómo analizan este inicio del campeonato? Me imagino que es feliz por volver a jugar, por marcar. Sí, sí, obviamente, muy feliz por volver a las canchas, y bueno, más que nada hay que seguir trabajando el doble porque así lo requiere la institución, y hay dos frentes más o un frente más para enfrentar, que es la Copa Internacional, así que hay que estar lo más concentrado y lo más 10 puntos posibles, sea en los físicos como en los futbolistas. ¿Lo más difícil de esta recuperación? Porque estabas haciendo una buena campaña en Calama, en Cobreloa, cayó la lesión, quizás en el mejor momento, el equipo cayó allá, y ahora llegas acá el marco. Sí, sí, la lesión cayó en el mejor momento por ahí en lo personal, y bueno, fue un golpe durísimo, pero bueno, ya quedó atrás, hay que levantarse, gracias a Dios el grupo me recibió bien, el cuerpo técnico y los compañeros me hacen más fácil el trabajo, y bueno, día a día estoy sumando cargas, y bueno, y ahora el profe me dio un minuto y te respondí, gracias a Dios, y bueno, ojalá que siga de la misma manera. ¿Va a ser dura la lucha arriba con los delanteros que tiene el Higgins? Sí, sí, obviamente, que sé que va a ser durísimo porque hay grandísimos jugadores, pero bueno, esto hay que trabajarlo y hay que pelearlo día a día, nada más. El plantel se convenció de lo que tenía que hacer, jugadores que no venían jugando habitualmente, y logramos, creo, bastantes puntos, y bueno, no se perdió tampoco, se sumó, hoy día fue un partido muy complicado, yo jugaba muy bien, y se sumó un punto muy importante con uno menos. O sea, se cumple el objetivo de cierta manera, ¿no? Sí, yo creo que sí, bueno, el análisis lo tendrá el profe con su cuerpo técnico, pero nosotros creo que hicimos todo lo posible para poder obtener la mayor cantidad de puntos posible, y bueno, tratamos de obtenerlo, y nos vamos en tres partidos con cinco puntitos. ¿No diferencian un torneo de otro, no? A propósito de Copa Libertadores y Pandela. No, 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 nos vamos a tomar de la misma manera, solo que el cuerpo técnico se privó un poco más de descanso para los que tuvieron muchos minutos jugados el campeonato pasado, así que ya nos pondremos a la par ahora ya que esta semana no se juega. Sí, no está bien convertido, lo hacen ahora, ¿cómo está el tema de la selección? Hoy por la noche ya debieran avisar a O'Higgins, quienes son los seleccionados. Sí, bueno, Dios quiera, Dios quiera poder estar, obviamente que para mí y para cualquiera poder estar en una selección, sea local o sea la nómina normales, creo yo que es un privilegio, y esperemos Dios quiera poder estar, ahí vamos a estar atentos a lo que salga hoy día en la noche. Por suerte el equipo nunca se entrega, nunca da por terminado un partido, nunca lo da por perdido, y sigue luchando hasta el final, y bueno, el premio fue encontrar el empate. De todas maneras, creo que hay que reconocer que no fue una actuación superlativa, nos costó mucho jugar, nos costó mucho presionar al equipo rival y jugó demasiado Audax, me parece que el empate para ellos es un mal resultado. Nuestra actuación tiene que ver con el esfuerzo, con la solidaridad, con todo lo que uno debe garantizar, pero fue escasa en fútbol, en situaciones o en elaboración, pero bueno, nos vamos satisfechos, conseguimos un resultado positivo, y eso nos va a permitir ya nivelar a todo el equipo e imaginar jugar o tener la disponibilidad de todos después. Tal vez lo positivo fue la reacción que tuvo Jimena al final, ¿no? Sí, me parece que la entrada de Gastón, la actuación de Diego, que hace poco está con nosotros y debe todavía ponerse a tono, fueron importantes. También la de los jóvenes, sigo creyendo en que somos capaces de contar con ellos y juegan de igual a igual. Nos faltó fútbol, ¿sí? La formación inédita o con poco conocimiento entre sí, así lo podría explicar, pero me quedo con la sensación de siempre agradecimiento por el gran compromiso de todos. ¿Y lo más rescatable para su juicio, Eduardo? Mire, encontrar el empate cuando todo hacía suponer que el partido se nos iba, con un nombre menos, no empezaban a pasar las cosas que te pasan cuando pierdes, nos arriesgamos a quedarnos mano a mano atrás y volcándonos en ataque encontramos la situación de gol. Me parece que por el oficio de Diego y el oportunismo de Gastón. De todas maneras, creo que podemos ser capaces de jugar mejor y, bueno, encararemos lo que viene con disponibilidad de todos y ahí va a haber más recursos o donde echar mano. A la luz de los resultados, profesor, no se pierde con esta mixtura que usted generó desde Iquique, Antofagasta y Estepero, ¿lo deja satisfecho en su plantel corto de todas maneras? No, nosotros tenemos nueve futbolistas fuera y a la espera de la contratación de alguien más, así que es todo un equipo el que está fuera, nos van a otorgar variantes para todos los partidos, disponer de diez no es lo mismo que de veinticinco, entonces a todos les daremos la misma importancia. Yo quisiera resaltar que el desdoble de planificación no tiene que ver con la planificación de superponer o de mirar un objetivo por encima de otro, tiene que ver con que el equipo que terminó jugando estaba necesitado de descansar, estaba fundido y si no respetábamos un descanso adecuado, nos íbamos a quedar sin equipo pronto. Entonces, la idea de planificar de esta manera y de correr el riesgo de hacer debutar muchos jóvenes tiene que ver con que el equipo que fue campeón necesitaba un descanso adecuado. Ahora nos vamos a nivelar y vamos a encarar cada tres partidos con el recurso de todos, con la opción de disponer de todos y eso es muy bueno. ¿Ese jugador que le falta, qué puesto particularmente? Un volante mixto, un volante que haga desdoble en ataque y en defensa. Ahora que se viene un descanso importante, considerando que hay fecha de comillas, también se reincorporan los titulares y ahora se viene Everton, otro equipo que también está muy necesitado de puntos. ¿Cómo ves? Sí, pero antes de Everton, este equipo o este plantel o este número de jugadores va ahora a hacer hincapié en la parte física y viene el otro y así antes del partido con Everton nos nivelaremos y nos salió bien. Me parece que a la luz de los resultados, aunque no hayan sido buenos como fueron, imaginábamos que era necesario hacerlo así. Salimos fortalecidos, hay muchos jóvenes que ya dan sus primeros pasos y pueden ser considerados y contamos con que van a ser opción y bueno, y eso amplió el espectro de futbolistas donde echar mano. Una apuesta arriesgada, por cierto. Sí, pero bueno, total me echan a mí, no se preocupen.